Arbolito, arbolito, campanita te pondré Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer Arbolito, arbolito, campanita te pondré Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer Iremos por el camino, el camino de Belén Iremos porque esta noche ha nacido el vino rey Llegó, llegó, llegó la Navidad Felicitaciones mil a los de aquí y los de allá Felicitaciones mil a los de aquí y los de allá Aquí no quiero tristeza, vamos todos a gozar Aquí no quiero tristeza, vamos todos a gozar No quiero tristeza, vamos todos a gozar No quiero tristeza, vamos todos a gozar Quienes que preservar la tradición, con el cielo el poquino cantará Quienes que preservar la tradición, con el cielo el poquino cantará Yo soy como el coquí, que me amanezco cantando, yo soy como el coquí, que la noche va de gracia, yo soy como el coquí, el morinque que vivió, yo soy como el coquí, que soy nativo de aquí, coquí, y por eso vengo aquí a cantarte con amor, porque es nuestro deber observar la tradición, esta no se está olvidando, la llevo en el corazón y es por eso que el coquí entonará su canción. ¡No se está olvidando, la llevo en el corazón y es por eso que el coquí entonará su canción. Toda es felicidad, en esta tierra bendita, la cruzada se calienta, el mar se pintará, no hay luz que aquí no se sienta, hoy usted no va a empezar la vida, la vida, la vida, la vida, que bonita está la vida. Desde San Juan, Puerto Rico y para el mundo, comienza una celebración más del evento cumbre en nuestra historia. Es el encendido de la Navidad 1997, con la cocción especial en tarima de Alvita. Chichu Peralta y su familia. Andy Roo. José Nogueras. Plena Libre. Y Radio Pirata. Que comience la fiesta en el encendido de la Navidad 1997. No tenía una luz que a mí me alumbraba, no tenía una luz que a mí me alumbraba. No tenía una luz que a mí me alumbraba, no tenía una luz que a mí me alumbraba, no tenía una luz que a mí me alumbraba. No tenía una luz que a mí me alumbraba, no tenía una luz que a mí me alumbraba, no tenía una luz que a mí me alumbraba. No tenía una luz que a mí me alumbraba, no tenía una luz que me alumbraba, no tenía una luz que a mí me alumbraba. Para que nadie me cuida y nunca le lo he visto Al dinero de cariño, yo quiero mi Navidad Al dinero de cariño, yo quiero mi Navidad Reconcejo su amor, que me de felicidad 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 Reconcejo su amor, que me de felicidad